El Kedugú Primero llegas a Kedugú, la capital del país Basari. Aunque pienses de que has llegado a la zona Basari, te sorprenderá saber de que todavía hay que faltan 80 kilómetros para llegar ahí. Actualmente te encuentras en el territorio de los Bédics. Los Bédics tienen origen mandingo y se asentaron en los montes huyendo de las guerras tribales. Entre los pueblos fácilmente asequibles desde el Kedugú se encuentran Echuar, Iwol y Anjiel. Echuar es el más cercano, se encuentra a unos 15 kilómetros de Kedugú, pero a la vez el más pequeño. Para llegar ahí puedes parar en el poblado de Bandafasi y de ahí comenzar el trekking hasta el monte donde viven los Bédics. Lo bonito de Echuar es que es el sitio menos turístico que otros pueblos, entonces puede resultar más acogedor. Subiendo las rocas cerca del pueblo podemos apreciar en el fondo los pueblos de Iwol y Anjiel. Iwol es el polo opuesto de Echuar, es el más grande y el más famoso. Iwol está a unos 8 kilómetros desde Bandafasi, la subida empieza desde el pueblo de Ibel. Nada más llegar al pueblo deberíamos presentarnos en casa de Jean-Baptiste, el jefe del pueblo, donde podemos leer en un libro la historia del pueblo. Ahí también podemos ver las tarifas. Ver el pueblo son 1.000 francos cefa, comer ahí 1.000 francos cefa, quedarse una noche 3.000 francos cefa. Según la costumbre los visitantes deberían también traer regalos a la población, pueden ser nueces cola, jabón o caramelos. A unos 5 kilómetros desde Ibel en dirección Bandafasi encontraremos la pista que sube a Pueblo de Anjiel. Es de tamaño mediano entre uno y otro, pero de la fotografía muy bonita. Como de costumbre deberías traer huesos de cola, jabón o caramelos. A unos 40 kilómetros de Kedugu encontrarás el pueblo de Jindefel. El pueblo es de lo más normal, pero de ahí a un kilómetro y medio encontraremos una gran cascada. Además por el camino podemos ver chimpancés, monos y serpientes, si tenemos suerte, claro. Un último comentario. En estos sitios no es fácil encontrar restaurantes abiertos, entonces sed previsores y traed los bocadillos.